En un café se vieron por casualidad Cansados en el alma de tanto andar Ella tenía un clave en la mano Él se acercó, le preguntó si andaba bien Llegaba a la ventana en puntas de pie Y la llevó a caminar por corrientes Miren todos, ellos solos Vuelen más que el amor y son más fuertes que el lindo Se escondieron en el centro Y en el baño de un bar sellaron todo con un bes Durante un mes vendieron rosas en La Paz Presiento que no importaba nada más Y entre los dos juntaban algo No sé por qué pero jamás los volvió a ver Él carga con once y ella con seis Y si reía le daba la luna Miren todos, ellos solos Pueden más que el amor y son más fuertes que el lindo Se escondieron en el centro Y en el baño de un bar sellaron todo con un beso Y en el baño de un bar sellaron todo con un beso Y en el baño de un bar sellaron todo con un beso Y en el baño de un bar sellaron todo con un beso